Yo soy Adolfo Aguilar Esas son las palmas que me gustan Buenas noches a todos, bienvenidos DJ ponganme una bucequita para una vuelta Por lo menos algo, alguna cosita importante Venga, venga, usted puede DJ, venga Cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la perina Ahora sí, muchísimas gracias DJ Volvemos nuevamente a lo que está sucediendo esta noche Esta noche es noche de eliminación Ocho participantes Uno de ellos será eliminado por nuestro jurado La excelencia se premiará Los errores harán que haya un eliminado Señores, ¿quiénes son los que se presentan? ¡Nicolás Reyes! ¡Enrique Búmburi! Donde quieran mis botas Y si quieres que te diga que hay que hacer Lucía de la Cruz ¿Qué tal desgarros? ¡Eminem! Amy Whitehouse Mientras bailamos esto le decimos que llega ¡Héctor, la voz! Vicente Fernández Y por último y no menos importante Alejandra Guzmán Dicen que soy un desastre total Que soy mala y el mal Un eliminado esta noche ¿Quiénes son los que deberán evaluar a cada uno de los participantes? Por supuesto, nuestro jurado Y le damos la bienvenida al señor Fernando Armas Señorita Mari Carmen Marín Y señor Ricardo Morán Muchas gracias por estar con nosotros Ahora sí, también le damos la bienvenida a la bellísima Karen Shorsky